Una alegría enorme poder compartir la emoción de estas cientos de familias, por un lado que van a recibir ya su casa terminada a través del Procrear, las otras familias que van a recibir los créditos casa propia, que ambas son herramientas que ha recuperado nuestro gobierno nacional a partir del 2019 para poder dar una solución real a la problemática de viviendas que hay en todo el país, particularmente nosotros acá en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Así que una alegría enorme, como digo, ver la emoción de estas familias. A mí me ha tocado ir interactuando con algunos de ellos en este tiempo y sabemos lo que significa cumplir el sueño de la casa propia, cumplir ese sueño de empezar a construir tu propia casa, planificar hacia adelante y por supuesto que todo tiende a mejorar la calidad de vida. Creo que estos programas son accesibles para los trabajadores y eso no es un dato menor porque sabemos que, bueno, durante la gestión anterior, lamentablemente, este tipo de herramientas estuvieron muy lejos de la gente, muy lejos de los trabajadores. Estuvimos hablando hoy con una representante de la Cámara de Procrear que fueguina y que decía, ¿se puede ver muchas familias fueguinas que están hoy recibiendo su casa propia? Bueno, creo que ahí justamente tenemos que resaltar la gestión del municipio de Ushuaia, la gestión del Intendente Huoto, que decidió comprometerse con la gestión del Procrear y articular con el Ministerio de Nación en que se tengan en cuenta los padrones de demanda habitacional de la ciudad para poder justamente asistir, empezar con aquellos que hace mucho están esperando. Hay un montón de jóvenes y de personas que son, digamos, fueguinos, gente que está hace mucho tiempo esperando su vivienda y que me parece que eso es articulación donde están los requisitos del Ministerio de Vivienda Nacional, pero al mismo tiempo se pueden cruzar con los padrones locales para que se tenga en cuenta la antigüedad. En ese registro me parece que ha sido algo virtuoso y que va a permitir, digamos, justicia y transparencia, ¿no? Porque hay todo un sistema de transparencia que ha generado el municipio a la hora de los sorteos y las entregas de viviendas. Así que eso me parece fundamental y, por supuesto, que para mí mejora y eficientiza, digamos, las herramientas estas nacionales que tenemos para producción de viviendas. Gracias. 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 Gracias.